Guido Gómez Mazara admite que en el gobierno de Hipólito Mejía, en el cual él se desempeñó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se otorgó un indulto al convicto por narcotráfico Buarneyes Sánchez Nolasco, alias Wagner Sánchez, también conocido como W. La Letra. De acuerdo con Gómez Mazara, el perdón presidencial fue otorgado en el año 2003, después de que el individuo fuera apresado en el 2001 por narcotráfico. En el año 2001 se detuvo, y traducido la acción de la justicia, a un joven que se llama Buarneyes Sánchez, que efectivamente en febrero del 2003 se emitió un indulto al respecto. Y en ese año 2001 no estaba junto en el expediente Sánchez con Peralta. No, no. Entonces, en el 2003, repito, en febrero, se emitió un decreto de indulto. Gómez Mazara acudió a Sol FM después de que el comunicador Pedro Jiménez dijera que el supuesto capo César Emilio Peralta, alias el abusador, habría sido favorecido con un indulto en el gobierno de Hipólito. De acuerdo con las autoridades, Buarneyes Sánchez no lasco. Arias Wagner Sánchez, o W la letra, es un empresario artístico dedicado a la compra y venta de droga que es enviada a Europa. Wagner Sánchez es aspirante a senador por el PRM en la provincia de Tomayor, y es hermano del diputado Ronald Sánchez, que fue vocero de ese partido hace unos meses.